Hola, normalmente no hago especiales de... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice? El cartel que tengo atrás. A ver, haz zoom. Dice 5 de diciembre del 2019. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo en ese día en la mañana, estaba en mi laptop, con Windows 7, y que era muy antigua esa laptop me la regaló mi padre XD, y pues no tenía teléfono y solo eso tenía para entretenerme. Se me ocurrió, crear un canal de Youtube. Tenía como nombre Yolowski. El origen de este nombre es Yolo, de cuando Germán decía Yolo o al aventarse de un lugar o animarse a hacer algo. Yuski de Kiputouski. Y no sé por qué se me ocurrió combinar esas dos palabras. Y después me puse a grabar un juego randón, Roblox. Cuando empecé con mis primeros video, jugaba y grababa cualquier juego que pudiera la PC, el que más subía era de Super Mario 1, 2 y 3 con emulador, sin loquindo, sin ningún contexto. Paso un año y algunos meses subiendo lo mismo y solo alcance 40 suscriptores, deje de dubir videos por 3 meses. Hasta que encontré una nueva forma de ganar suscriptores. Empecé a regalar mi Minecraft por páginas sospechosas. O sea gratis con links en la descripción. Como por abril del 2022, me llega un gmail. Dicéndome que eliminaron mi canal, y pues ya saben por qué. Para ese entonces ya tenía casi 200 suscriptores, pues si me había ayudado eso. Eran 3 años de trabajo, desperdiciados paso un mes y cree otro canal. 12 de mayo del 2022 creo este mismo canal, pero como debe de ser ahora tenía que crecer en Youtube. Esta vez desde un dispositivo móvil, pues ya había muerto la PC, duró como 9 o 8 años la neta. Los videos que ahora subía eran capturas de pantalla y texto con música de Kumu de fondo. Ahora 5 meses después ya he cumplido casi los 2000 suscriptores sin ninguna trampa, pero aún es un crecimiento lento pero está bien. Así que no se rindan chicos, algún día serán reconocidos, si no se rinden en ningún momento. Este video lo hice por cumplir 3 años haciendo videos. Y si llegamos a los 2000 antes de que se acaba el año te contaré más sobre mí.